...administrativas, carrera que como profesión tiene un gran auge en los últimos años evidenciando la necesidad de prepararse académicamente. El licenciado en administración abarca la gestión en las empresas privadas, públicas, comerciales, industriales y de servicios. Su actual director, el licenciado Alejandro Mego Cubas, con un total de 355 estudiantes, 15 docentes nombrados, 4 personales administrativos, a la fecha Ciencias Administrativas, ha entregado a TACNA, al Perú y al mundo, 1.118 graduados, 426 titulados. Como parte de esta facultad, pasa frente a nosotros la escuela.